Hola chicos, bienvenidos a unprofesor.com En este vídeo os enseñaré a escribir los números ordinales Como veis, aquí en la pizarra os he escrito los números ordinales del 1 al 10 Primero de todo tendréis que saber que los números ordinales expresan orden ¿Qué quiere decir? Que si por ejemplo queréis decir que una persona ha quedado el número 4 en una carrera Esto se podría expresar mejor con un número ordinal Y diríais que esa persona ha quedado la cuarta en la carrera Estos son los números ordinales Estos números, para escribirlos en número, escribiremos el número tal cual, normal Pero añadiremos en la parte de arriba una redondita que sería como una O pequeña Todos estos números pueden decirse en femenino y en masculino Si se dicen en masculino, ya lo veis aquí, por ejemplo el 1 sería primero Sería acabado en O Y si se dice en femenino, diríamos lo mismo pero acabado en A Diríamos PRI-MERA Para poner este número en número lo tendríamos que escribir el 1 y en vez de una O pequeña escribiríamos una A pequeña arriba Esto mismo se puede hacer con todos los números Vamos a repasar los que hay aquí en la pizarra El 2, o sea, segundo, se escribiría así El ordinal para el número 3 sería tercero El ordinal para el número 4, cuarto El ordinal para el número 5, quinto Después iría el sexto El séptimo, recordad que va con acento en la E El octavo El noveno Con V Y el décimo También con acento en la E Y ahora vais a ver como aparecen en la pizarra los ordinales del 11 al 20 Como veis aquí están los números del 11 al 20 pero los vamos a escribir siendo ordinales Lo mismo que he dicho antes, para escribirlos en números escribimos los números normal Pero añadimos una O pequeñita arriba Siempre y cuando los queramos decir en masculino Si los queremos decir en femenino, en vez de una O tendremos que poner una A Entonces, empezamos por el 11 El 11 se dice de dos maneras Podemos decir un décimo O podemos decir décimo primero Todo unido en la misma palabra Y esto pasa igual con el 12 Se dice duodécimo o décimo segundo También todo junto Son los dos únicos números que tienen dos formas de decirse El resto, a partir del 13, pues haremos décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto Fijaros que lo que hacemos es poner primero décimo, que era el número 10 en ordinal Y añadir el número de las unidades Pues el 3, el 4, el 5 y todo junto, en la misma palabra Y así hasta el final Cuando llegamos al 20, el 20 diremos que es el vigésimo Sí que es verdad que está aceptado por la Real Academia Que estos números se pueden escribir también separados O sea, en dos palabras Décimo y separado tercero Pero normalmente lo que se utiliza más es el número escrito en las dos palabras unidas en una sola Y ahora os explicaré cómo escribir los números ordinales a partir del 21 Aquí los tenéis A partir del 21 diríamos vigésimo primero También unido Aunque también es aceptado escribirlo por separado en dos palabras Pero bueno, hasta el 29 O sea, 21, 22, 23, 24, hasta el 29 Todos escribirían así Vigésimo y entonces tendríamos que pensar en la unidad Vigésimo primero Vigésimo segundo Vigésimo tercero Vigésimo cuarto Así hasta el 29 También os tengo que decir que estos números tan altos Normalmente ya no se utilizan como números ordinales O sea, si queremos decir que alguien en una carrera ha quedado en el lugar 25 Pues normalmente se dice eso En el lugar 25 y no se utiliza el número ordinal Normalmente los que se utilizan más son hasta el 20 Pero bueno, está bien saberlo Después, a partir del 30 Pues el 30 sería trigésimo Si quisiéramos hacer 31, 32, 33 Pues sería lo mismo Pero añadiendole aquí El primero, segundo, tercero Pero ir con cuidado porque a partir del 30 Se escribe por separado En dos palabras separadas ¿Vale? O sea, hasta el 29 Intentaremos escribirlo siempre junto En una sola palabra Y a partir del 30 hacia arriba En dos palabras separadas Vamos a ver los otros El 40 Sería cuadragésimo El 50 sería cincuagésimo Esta es una de las más complicadas El 60, sexagésimo El 70, septuagésimo 80, octogésimo Y 90, nonagésimo Todos estos números ordinales Como he explicado antes Se pueden pasar a femenino La única cosa que habría que hacer Es cambiar la O final Por una A Y ya está Bueno, ya os enseñaré A partir del número 100 Como los escribiríamos en números ordinales Bueno, aquí los veis A partir del 100 sería así El 100, o sea, para decir que alguien ha quedado En el lugar número 100 Tendríamos que decir centésimo El 200, du centésimo El 300, tricentésimo Fijaros que estos tres son iguales O sea, primero es centésimo Aquí lo que cambia es que ponemos du delante Otra vez centésimo Aquí ponemos tri delante Y otra vez centésimo Pero aquí ya empieza a cambiar El 400, cuadrín Y en lugar de centésimo Diremos gentésimo El 500 Diremos kin Y otra vez Como el 400 Gentésimo El 600 Sex Y entonces centésimo O sea, el 600 sería lo mismo Que el 300, 200 y 100 700 Septín Gentésimo O sea, igual que el 500 y el 400 El 800 Octín Y también gentésimo Con G Y el 900 Nonin Gentésimo Bueno, veis que son muy complicados estos números Menos mal que no se utilizan mucho Pero yo os los explico porque seguramente Si estáis viendo este vídeo es porque os han preguntado en clase O en algún examen y los tenéis que estudiar Pero yo os recomiendo que números tan altos No los utilicéis en número ordinal Y que los utilicéis directamente en número cardinal O sea, normal Y vamos a ver los últimos que os quiero enseñar Si queréis decir el número mil en número ordinal Expresando un orden Tendréis que decir milésimo Si queréis decir diez mil Diez milésimo Junto Si queréis decir cien mil Cien milésimo Y un millón Millonésimo ¿Qué pasaría si tuvierais Alguno de estos números Pero en lugar de con los dos ceros Con un número diferente en las decenas y en las unidades? Por ejemplo El 327 en número ordinal ¿Qué es lo que tendríais que hacer? Pues tendríais que mirar como se escribe el 300 Sería tricentésimo Y entonces ver cómo sería el 27 en número ordinal Que esto lo hemos explicado antes El 20 era vigésimo Pues separado pondremos vigésimo Pero recordar que del 20 al 29 lo escribíamos juntos O sea, vigésimo séptimo en una sola palabra Sería tricentésimo, vigésimo, séptimo En una sola palabra En cambio, si fuera No sé, el 400 Por ejemplo 32 en ordinal Recordad que a partir del número 30 lo escribíamos separado Entonces sería 400 Miro aquí Cuadringentésimo Cuadringentésimo Y ahora tendríamos que hacer el 32 en número ordinal Y sería Trigésimo Y separado Si recordáis lo que he enseñado antes Segundo Y esto es lo que tendríais que hacer Pero bueno, como he dicho Son números bastante difíciles Y que normalmente no se utilizan O sea, que solo los necesitaréis aprender Si realmente os los piden en el colegio Bueno, hasta aquí el vídeo Espero que os haya servido la explicación Y os he dejado también en la página web Unos ejercicios imprimibles Con sus soluciones Para que podáis practicar todos estos números ordinales Espero que os haya servido la explicación Y nos vemos en la siguiente clase ¡Gracias! 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 ¡Gracias!